Música Hola habitantes del Youtube Antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación es de 50 likes o más y ya vi las estadísticas y si el vídeo tiene cuanto mucho 700 vistas que al menos un 1% de clic a un botón no parece tan difícil La historia en si no me pertenece, le pertenece a su autor cuyo link dejo en la descripción No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal Además se saluda a los miembros del canal que aparecen en pantalla ahora mismo para ahorrar tiempo en el vídeo Y una vez a Clara ha arado eso, disfruten esta historia Capítulo 14 Distracción Luz yacía en la cama, preguntándose cómo manejar estos sentimientos Uff Dijo Luz, poniéndose una almohada en la cara Si pudiera morir asfixiada, lo haría Hubo un golpe en la puerta Hola, niño, ¿estás bien? Preguntó Eda No, estoy bien Gritó Luz con sarcasmo Bueno, respeto esa mentira, pero entraré de todos modos porque estoy sorprendentemente preocupada Dijo Eda No te molestes La puerta está Bam Lo arreglaré más tarde, dijo Eda, con la puerta rota a sus pies Luz gimió de nuevo ¿Se trata de la chica Blig? Preguntó Eda Sí, lo es, dijo Luz Ella me ama, yo la amo, pero no podemos estar juntos ¿Por qué no? Preguntó Eda ¿Ya llevas a dos brujas al infierno, que es una tercera? Porque no quiero quitarle su alma Dijo Luz Quiero que tengamos una relación real No quiero que se sienta obligada a darme su alma Sin mencionar que, soy el anticristo, la princesa del infierno Y ella es, una bruja mortal No puede manejar las cosas como yo No puede enfrentar los peligros a los que yo puedo sobrevivir fácilmente Cada vez que estoy cerca de ella sucede algo malo ¿Y si la próxima vez es fatal? Niña, incluso antes de que llegaras Este reino era peligroso para todo ser viviente ¿Necesitas recordar las plagas que tenemos para el clima? Le preguntó Eda a Luz Específicamente, los Pinebows que vuelven a la gente del revés Eso no es nada comparado con el infierno, dijo Luz La temperatura puede llegar a ser tan alta que te prendes fuego si corres ¿En serio? ¡Qué horror! Dijo Eda Sí, ¿ves mi problema? Preguntó Luz Supongo, pero las brujas son duras Estoy segura de que ella puede manejarlo, dijo Eda No son tan duros como los demonios, dijo Luz Pero aún somos duros ¿No crees que estás exagerando, niña? Preguntó Eda, sentándose al lado de Luz Me apuñalaron en el corazón, me rompieron el cuello y casi maté todo lo que encontré, dijo Luz A Amity la empujaron y le rompieron una pierna Aquí es básicamente la noche y el día, dijo Eda encogiéndose de hombros ¿Y ahora quién miente? Preguntó Luz sin comprender Eda tuvo una idea Oye, ¿por qué no vas a la escuela? ¿Ves ese deporte que practican los niños? Puede que sea tu copa de sangre, dijo Eda Además, dos de tus mascotas lo practican Voscha y Amelia no son mis mascotas ¿A qué le llamas ser dueña de sus almas? Le preguntó Eda No quiero llamarlos mascotas ni esclavos Sinceramente los veo como mis amigos, dijo Luz, volviéndose hacia un lado Hacerlos casi inmortales después de hacer tratos con ellos fue un feliz accidente Si ese es el caso, ¿por qué no puedes hacer un trato con Amity para no tener que preocuparte por ella? Preguntó Eda Acabo de decir que no quiero obligarla a entregarme su alma Dijo Luz Entonces no lo hagas Háblale y deja que ella elija Dijo Eda, dándole un golpecito a la cabeza de Luz Te juro que a veces me pregunto si tienes cerebro en esa cabeza Luz agarró la muñeca de Eda y la miró fijamente No me hagas lastimarte, dijo Luz, con los ojos rojos brillando Amenázame todo lo que quieras, pero sabes que tengo razón Habla con tu futura novia sobre esto, dijo Eda antes de mirar hacia abajo No quieres vivir con el arrepentimiento de lo que podría haber sido Luz acaba de ir a la puerta Voy a pasar el rato con vos Chayamelia Dijo Luz Recuerda llevarlos a pasear más tarde, dijo Eda No son mis mascotas Sigue diciéndote eso Gritó Eda mientras Luz cerraba la puerta detrás de ella Luz gimió, agarró un palo y dibujó un pentagrama en la tierra Se paró sobre él y comenzó a brillar rojo Desapareció En el campo Groovy, los Banshee estaban calentando Muy bien, damas, primer día de la temporada de Groovy, ¿están listas? Preguntó Boscha haciendo crujir sus articulaciones, antes de estirarse y chasquear su cuello para hacerlo crujir Skara y Kat nunca se acostumbrarían a eso Amelia era bastante insensible a eso Siempre y cuando no hubiera sangre Claro, Skara no tiene idea de por qué todavía tiene hemofobia La niña come cadáveres podridos ¿Cómo funciona eso? Un cadáver debería tener algo de sangre Pensaron Skara y Kat La trampa de fuego de repente se activó y cuando se detuvo, se formó un pentagrama gigante y Luz se levantó de él Hola a todos Dijo con una sonrisa Estén atentas, damas, tenemos a la realeza con nosotras Dijo Boscha, acercándose, ¿qué te trae por aquí, Luz? No mucho, hoy está un poco aburrido y solo quería pasar el rato, dijo Luz antes de mirar sus ropas y armaduras Pero, al parecer, parece que están listos para ir a la guerra Bueno, no vamos a la guerra, dijo Amelia Nos estamos preparando para la temporada de Grudwig Ah, sí, Eda estaba hablando de eso Luz dijo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es uno de los mejores juegos de las Islas Servientes Y se necesita una bruja inteligente para dominarlo, dijo Boscha antes de guiar a Luz hacia la línea lateral Déjanos mostrarte Solo estamos practicando Y como Boscha y yo somos pseudo-inmortales, vamos a hacer esto con la trampa más difícil, dijo Amelia ¿Qué? No Gritó Kat en estado de shock ¿Y qué pasa con nosotros? Preguntó Skara, señalando a Kat y a ella misma No somos inmortales y apenas podemos soportar ese modo en horas extras Tranquilos, vosotros dos sois los que pasáis Esta vez solo tenéis que lanzar la pelota, dijo Amelia Boscha y yo nos encargaremos de esto Y cuando cambiemos, bajaremos el tono Espera, Kat, tienes nueve vidas ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién dijo que tenía nueve exactamente? Preguntó Kat, arqueando una ceja Además, morir duele mucho Quiero decir, siempre hablas de lo feliz que estás de tener nueve vidas, dijo Amelia Yo, de alguna manera aprendí que tengo nueve años, dijo Kat, frotándose el brazo Morir es doloroso, especialmente si te caes de un acantilado al mar hirviente a los siete años ¿Qué? Gritan Skara, Boscha y Amelia Oh 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 oh, mierda, eso debe haber dolido, comenta Luz Bueno, eso explica tu miedo al agua, dijo Boscha Yo solo pensaba que era cosa de gatos Espera, si le tiene miedo al agua, ¿cómo? Luz se interrumpió cuando Kat le lamió el brazo y le frotó la cabeza con él Cierto, gato, dijo Luz Deberías haberte dado cuenta de que sea Cicala como tal ¿Verdad? Eso hace que su nombre sea aún más irónico, dijo Boscha Puedo oírlos a los dos Y no me da miedo el agua en general, solo el agua caliente Muy, muy caliente, dijo Kat, cruzándose de brazos Entonces, ¿tomas duchas frías y baños de hielo? Preguntó Skara Teniendo en cuenta que los gatos odian las temperaturas frías Lo dudo, dijo Boscha Los odio a todos, dijo Kat ¿Podemos continuar con esto? Claro, Skara, eres la única que realmente puede morir Ve al banco, yo tomaré tu lugar, dijo Luz No hacía falta que se lo dijeran dos veces a Skara Odiaba este juego Claro Llévate también mi armadura, no es que la necesite ahora mismo, dijo Skara Quitándose rápidamente su ropa deportiva ¿Conoces las reglas? Preguntó Boscha Aprendo rápido, dijo Luz Tomando la armadura y poniéndosela Cuéntame cómo funciona Está bien, si estás segura, princesa, dijo Boscha Grudby es un deporte que tiene reglas simples Metes la pelota en la portería, no mueres y obtienes un punto ¿Y eso es todo? Parece bastante sencillo, dijo Luz cruzándose de brazos Oh, es todo menos sencillo, dijo Amelia antes de crear una hoja en su mano Mira La arrojó de su mano y la dirigió hacia el campo La hoja sobrevivió, durante unos segundos, antes de que la apuñalaran, la quemaran y la aplastaran Luz miró las trampas con, alegría Me encanta este juego, dijo De alguna manera, eso no me sorprende También hay una cosa más a la que prestar atención, el Rusty Smigge, dijo Kat El que oxidado Preguntó Luz Es un bicho de aspecto dorado que, si lo agarras, ganas automáticamente, dijo Boscha Bueno, ahora odio este juego, ¿qué clase de regla de mierda es esa? No sabemos quién lo hizo, pero no es una regla tan mala, dijo Boscha encogiéndose de hombros Eso devalúa todo el esfuerzo Además, eso suena como el mayor gesto de troleo y odio trolear a menos que yo lo haga, grita Luz Predica, niña Dijo Skara desde las gradas ¿De verdad le pediste a un demonio que predicara? Preguntó Luz No me arrepiento de nada Le gritó Skara De todos modos, si consigues esa cosa, ganas, dijo Kat La pelota puede estar imbuida de magia, y puedes usar magia, pero no puedes usar magia intencionadamente para lastimar a otros jugadores Oh, eso los deja sin aliento, dijo Luz con un puchero ¿Acabaste decir que te encantaba jugar en un campo de trampas mortales y crees que no herir intencionadamente a la gente lo hace menos divertido? Preguntó Boscha ¿Estás realmente sorprendida en este punto? Preguntó Luz Quiero decir, disfruto lastimar a las personas que lo merecen, en realidad, puedo cambiar como se ven tú y Amelia, puedo hacerlas parte del juego Por favor, no lo hagas, dijo Amelia Me gusta ser yo misma Podrás hacer lo que quieras conmigo dentro de 200 años, cuando muera Y puedo hacer eso con magia de transformación Pero eso se puede hacer después de practicar, dijo Boscha antes de sacar un silbato y hacerlo sonar Muy bien, veamos que puedes hacer, Luz Luz sonrió y se crujió los nudillos, esto iba a ser divertido Skara sintió exactamente lo mismo cuando se fue, aliviada de que no iba a ser ella la que posiblemente muriera hoy Solo iba a verlos morir, pero no permanecerían muertos por mucho tiempo Espera, ¿cuántas vidas le quedan a Kat? Pensó Skara Según su recuento a partir del conocimiento que le habían dado anteriormente, alrededor de 8 ¿Son las 8, no? Pensó Skara mientras observaba como comenzaba la práctica Boscha se asoció con Luz mientras que Amelia se asoció con Kat ¿Puedes sobrevivir a cualquier lesión, verdad? Preguntó Kat Sí, dijo Amelia, pseudo inmortal Bien, porque tenemos que enfrentarnos al anticristo, sea lo que sea eso, aún no lo sé Y el mejor y más cruel jugador de Grudby aparte de Amity, si fueras una bruja mortal, estarías muerta instantáneamente, dijo Kat Sí, pero no eres del todo mortal, dijo Amelia No importa El caso es que creo que tú te encargas de toda la defensa mientras yo trato de esquivarlos cuando menos lo esperan, dijo Kat Bueno, tú eres más ágil y flexible, dijo Amelia estirando un poco las piernas De lo cual estoy muy orgullosa, dijo Kat No es talento, es porque literalmente eres un gato Lo sé, mi punto sigue en pie, dijo Kat antes de mirar a Luz y Boscha Está bien, hagámoslo Boscha y Luz sonrieron mientras se preparaban Muy bien, vamos a jugar Gritó Boscha antes de lanzar la pelota al aire Luz sonrió cuando empezaron a jugar Ella hizo ambas estrategias y se apresuró a tomar la pelota Kat también fue a buscarla Vamos, muévete más rápido Pensó Kat mientras saltaba hacia la pelota Ven con mamá Pensó Luz mientras saltaba también El demonio atrapó la pelota primero Te atrapé, dijo Luz mientras pasaba junto a Kat, aterrizaba en el suelo y corría hacia la portería Oh, no, no lo harás, dijo Amelia, arremetiendo contra Luz Sin embargo, Boscha fue rápida con Amelia Te atrapé, dijo Boscha, corriendo junto a ella y empujándola Gracias, ve Dijo Luz antes de que un hacha gigante apareciera y la atacara Luz le lanzó la pelota de Boscha y atrapó el hacha Muy bien hecha y muy pesada Esta cosa está destinada a mutilar a alguien bueno Pensó Luz mientras apartaba el hacha El equipo de Grudby la observó con asombro, eso era difícil de contener incluso con la magia más poderosa Kat usó esto para abalanzarse sobre Boscha y quitarle la pelota mientras se abría un pozo de puñas Típico Gritó el gato antes de saltar al pozo Sin embargo, Boscha era más inteligente que eso y tenía un plan B Usó un hechizo y fabricó una bola señuelo, no se puede usar magia contra los jugadores, pero esto es justo Jejejejejeje Dijo Boscha, sosteniendo la pelota real mientras Kat corría con la falsa Boscha chasqueó los dedos y la pelota desapareció Cudo, vamos Gritó Kat, deteniéndose Boscha se rió mientras corría hacia la meta, lo que hizo que Amelia creara grandes enredaderas y surfeara sobre ellas para alcanzarla Luz usó una bola de fuego y quemó la enredadera por la mitad Incendio forestal Gritó Luz en tono de broma Maldita sea, Titán Gritó Amelia, saltando de la liana y rodando por el suelo Marca 1 Gritó Boscha lanzando el balón hacia la portería Gato y Amelia grujeron Boscha, sabes que ese truco es una mierda Le gritó Kat Si, hasta el público lo odia Dijo Amelia La multitud del equipo perdedor lo odia Dijo Boscha, recuperando el balón Ese fue un gran truco para mi No puedo esperar a ver que más tienes Dijo Luz, mirando el campo Y a ver que otras trampas hay en el campo Luz estaba demasiado emocionada por esto en opinión de Kat y Amelia Esta será una práctica larga, pensaron antes de pasar a la siguiente ronda Había pasado una hora entera y tal como lo habían previsto y pensado A Luz le encantó Grudby y le encantó demasiado Tanto que decidió jugar sin la armadura después del sexto gol Kat y Amelia se arrastraron fuera del campo después del juego Eso fue horrible, dijo Kat No quiero volver a jugar con ella nunca más Oye, soy yo la que tendrá que lidiar con ella por toda la eternidad, dijo Amelia No te olvides de su compañera de equipo de tres ojos, dijo Kat, señalando a Boscha La capitana del equipo tenía una sonrisa gigante en su rostro mientras prácticamente le rogaba a Luz que se uniera al equipo Deberías golpear eso, Amelia, dijo Skara Deja de decir eso Gritó Amelia sonrojándose hacia Skara Bueno, si no lo haces tú, otro chico o chica lo hará y todos sabemos cómo actuarás si eso sucede, dijo Skara Los abriré en canal y me daré un festín con sus corazones Dijo Amelia, mientras sus rasgos demoníacos salían a la luz Y Skara y Kat se miraron, ligeramente horrorizadas por sus nuevos y más mortales celos Hasta que veas sangre, dijo Skara, y entonces te desmayarás Ya lo superé, gritó Amelia ¿Te refieres a cuando compartiste una comida sobre un cadáver fresco con Boscha? Preguntó Kat La cara de Amelia se puso tan roja como su rostro Skara tomó una aguja y le pinchó el dedo con ella, haciéndole sangrar La puso delante de Amelia y Griega Se desmayó al verla Ella todavía lo tiene, dijo Kat Debe estar en algún tipo de estado de hambre para poder ignorarlo, dijo Skara Si pudiéramos encontrar una manera de ponerla en ese estado todo el tiempo, tal vez finalmente podría ganar la confianza para invitar a salir a Boscha Solo podemos soñar Eso es todo lo que podemos hacer, dijo Skara cuando Boscha se acercó Buenas noticias Si Luz está aquí cuando comience la temporada de Grudgy, será parte del equipo Dijo Boscha Yay Dijo Skara, ¿eso significa que estoy en la banca? Si Luz aparece a algún partido, si dijo Boscha asintiendo Bienvenido a bordo Gritó Skara a Luz, ahora muy feliz Algo me dice que no te gusta este juego, dijo Luz En realidad no lo creo, pero queda bien en las solicitudes de ingreso a la universidad, dijo Skara Está bien, dijo Luz Ha sido divertido, pero probablemente debería regresar ¿Ya? Preguntó Boscha Si, tengo la sensación de que Eda probablemente tiene algo importante para mi que hacer, dijo Luz Nos vemos más tarde Adiós.barra nos vemos.barra no me llames así, por favor Dijeron las chicas mientras Luz abandonaba el campo rencoroso Luz pasó mucho tiempo caminando hacia su casa, todavía pensando en Amity A pesar de que pasó horas jugando un juego con sus amigos, sintiéndose como una persona normal por primera vez en su vida eterna, todavía no podía dejar de pensar en Amity y el dilema al que se enfrenta Sacó su teléfono y miró un contacto específico, dejando escapar un suspiro antes de marcar Luz se puso el teléfono en la oreja Hola papá, tengo una pregunta, ¿cómo te sentiste cuando supiste que mamá era la que sería la mujer que querías como tu reina? Amity Naracate A